Música ¡Gol! 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 Rodillo Rojo apareciendo preciso en el área tenía que llegar definitivamente la buscó, quedó Molayos ahí Rodillo Rojo, impulsa la pelota ¡Gol! 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 Rodillo, Rodillo Rodillo Blanco, Blanco, Blanco que estuvo ahí Presto para poner obviamente su definición el delantero de técnico. Muñoz le va a pegar Muñoz abrió a una, viene Bolaño, bombazo, golazo ¡Gol! 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 Rodillo Rojo en segunda instancia William Ceballos de penal la manda el fútbol en las mallas rompen los de técnico universitario por cuarta ocasión la puerta defendida